Técnico, avisa con lente. 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 I wish you without the lens. Técnico, avisa. Técnico, avisa con lente. Técnico, avisa. Técnico, avisa con lente. Técnico, avisa con lente. Técnico, avisa con lente. Técnico, avisa con lente. Vela more,ahah. Técnico, avisa con lente. Técnico. Técnico, avisa. ¡Suscríbete al canal! 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 Agribable imaging and bigger deepness. I wish you... ...without... ...and there is... ...a classic lens. Plenty for a lens. Bye-bye. ...without the lens... 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 ...without the lens. out the lens it's pretty far the lens o y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video